Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del finéfilo. Hace la friolera de 17 años el director Sam Raimi se puede decir que inauguró un estilo de películas que prácticamente se ha ido proyectando hasta nuestros días con la última película de los Vengadores de Endgame y que realizó un estilo, por así decirlo, dentro de lo que es la temática del cine de fantasy, de ciencia ficción y del cine de acción y aventuras de los superhéroes. Esta tarde os voy a hablar de Spiderman, una película que ya me habéis dicho muchas veces que comenté aquí en el canal, la trilogía original que realizó el director Sam Raimi, pero yo voy aquí a analizar en este primer vídeo la película de 2002, como ya os he dicho, de hace 17 años. Esta película, a mi modo de entender, marcó una pauta para el cine de superhéroes que la productora Marvel, en este caso ya no en conjunción con Disney, sino en conjunción con la Columbia Pictures, inauguró en aquel año y que luego le siguieron una secuela, bueno, dos secuelas oficiales, Spiderman 2 y Spiderman 3, en los años posteriores y que también estaban dirigidas por Sam Raimi y protagonizadas por Tobey Maguire y por Kirsten Dunst y James Franco. Para mí esta película, estas películas, sobre todo la primera película, para mí supone el bautismo de un estilo, de un estilo de llevar el cine de superhéroes a la acción y a la aventura con tintes de comedia, pero un estilo sobre todo, en lo que hablamos, a un estilo visual, es decir, muy colorista, como muy deudor del tecnicolor, con unos colores muy llamativos, muy rojos, muy anaranjados, los verdes, los azules, es decir, unas películas donde, sobre todo en esta película de 2002, donde los colores básicos están muy acentuados. La verdad es que para mí, lo digo bajo mi punto de vista de opinión, bajo mi opinión personal, la verdad es que la trilogía de Sam Raimi supone algunas de las mejores, o las mejores, algunas de las mejores películas de superhéroes que yo he visto en la gran pantalla. Yo estas tres películas las vi en el cine, las disfruté muy bien en el cine, fueron el del año 2002, Super Spider-Man 2 creo que fue en el 2005, y Spider-Man 3 creo que fue en el 2007 o en el 2008. Pero la verdad es que, bajo mi punto de vista, Tobey Maguire, en su interpretación, que tampoco estamos hablando de una interpretación muy brillante, supone, para mí, el Spider-Man más carismático que ha habido hasta la fecha. Ni el posterior que hubo, Andrew Garfield, ni el actual Tom Holland, sinceramente un actor prácticamente nulo, con una falta de carisma total, parece el chico que acaba de pasar por la acera de la calle y le ha cogido el productor y le ha dicho, tú, mi mamen, te vas a interpretar a Spider-Man. No me parece uno de los grandes aciertos en lo que refiere al casting, pero para mí, para mí, ya os digo que el Tobey Maguire de Spider-Man, de estas películas de Sam Raimi, supone, bajo mi punto de vista, ya os digo que a lo mejor no tiene por qué coincidir con vuestro punto de vista, contra vuestra opinión, supone para mí el Spider-Man más completo y además el que mejor se ha ido forjando a lo largo de esta trilogía. Aunque ya vimos, posteriormente, en la tercera película, que Sam Raimi dio unos bandazos, por así decirlo, dentro de lo que fueron las condiciones del guión que a mí no me satisfacieron en ningún momento. En lo que se refiere a ese cambio de personalidad que tiene, en la tercera película me refiere, a lo que me refiero, ese cambio de personalidad que tiene Spider-Man que, a mi modo de ver, no está excesivamente justificado. Pero vamos a centrarnos en la película Spider-Man del año 2002. De Sam Raimi no se ha hablado hasta ahora para nada en este canal. Para mí supone uno de los máximos exponentes, el director Sam Raimi, o uno de los mejores directores en lo que refiere a películas, a films de género, es decir, películas de aventuras, películas de ciencia ficción, incluso películas de terror. Sam Raimi convenzó su andadura desde que era un chaval cuando sus padres le compraron una cámara de Super 8 y ya en el año 81, junto con su amigo Bruce Campbell, que era un amigo suyo del colegio, del instituto, empezaron a hacer, a finales de los 70, una serie de pequeños cortometrajes en las que, con su cámara de Super 8, pues Sam Raimi iba filmando y Bruce Campbell iba protagonizando. Para los que no le conozcáis, Bruce Campbell es el protagonista de la trilogía de Posesión Infernal, de Evil Dead, de la que ahora voy a hablar un poquito, ya que se supone, yo lo considero, como uno de los pilares fundamentales dentro de lo que es la filmografía de este particular director. En 1981, ya os digo, estrena en el Festival de Toronto su primera película, que fue precisamente Posesión Infernal, ya os digo, protagonizada por Bruce Campbell. Y era la historia de un grupo de chicos, dos parejas, que se involucran en una cabaña en el bosque, en un bosque completamente fantasmagórico, en una caseta prácticamente re derruida, y dentro descubren un libro, el Necronomicon, en el que pueden dar vida a una serie de espectros, de fantasmas que tiene el bosque. Y entonces esos espectros, esos fantasmas, se apoderan de la cabaña, de la caseta en cuestión, y van poseyendo a todos sus miembros, hasta que crea prácticamente solo Bruce Campbell, como el auténtico héroe que hay, que tiene que defender la cabaña, tiene que defender a su novia, pero claro, todos ellos van teniendo una serie de posesiones, que van intentando acabar con el protagonista. Después de Posesión Infernal, que fue un film que realmente fue muy innovador en lo que se refiere a los efectos especiales, sobre todo al maquillaje, al uso del gore, y también algunos tintes, algunas pinceladas de humor, vino en 1987, si mal no recuerdo, su secuela, que fue Terroríficamente Muertos, que fue una película que se puede decir que fue un remake de la primera, de Posesión Infernal, pero hecha, evidentemente, con mucha más holgura en lo que se refiere al presupuesto. Y en el 92 vino su tercera parte, que fue El Ejército de las Tinieblas, que es como un gran homenaje a las películas de Ray Harryhausen. Pero cuando la comente aquí en el canal ya os avalaré un poco más en profundidad de esta particular trilogía que yo también tengo en alta definición. Posesión Infernal, Terroríficamente Muertos y El Ejército de las Tinieblas. Pero Sam Raimi también ha realizado otra serie de películas de fantasía, como han sido Oth, Un Mundo de Fantasía. Su último film, en el año 2003, actualmente creo que está en periodo de producción y producción ejecutiva de la serie de televisión, creo que es Ash contra Evil Dead, que es una serie, yo no he tenido el placer de verla, pero es una serie que tiene muchos homenajes a lo que es Posesión Infernal, es muy parecida, y sobre todo esta particular trilogía de Spider-Man. La verdad es que el proyecto de Spider-Man, propiamente dicho, estuvo dando tumbos durante mucho tiempo, durante los años 90, cuando ya se habían estrenado tanto el Superman de Richard Donner como el Batman de Tim Burton en los años 78 y 89, respectivamente. Entonces, otro de los superhéroes más conocidos, por antonomasia evidentemente, es el Hombre Araña, como lo conocemos aquí en España, es decir, Spider-Man. Y durante los años 90 fue un proyecto que estuvo dando bastantes tumbos, como ya os digo, en Hollywood, y que James Cameron estuvo a punto de llevarlo, llevárselo a su terreno. Pero luego, después de las producciones de Titanic, de la postproducción y de la preproducción de Avatar, pues la verdad es que el proyecto de Spider-Man fue bastante aparcado por parte de James Cameron, que luego, además, la Columbia Pictures y la Marvel se la ofrecieron a uno de los directores de películas de género que entonces estaba más en boga, que fue Sam Raimi, precisamente. Y la verdad es que, bajo mi punto de vista, la elección no puede ser más acertada. Y ya os digo, como os he dicho al principio del vídeo, Sam Raimi le dio un estilo, un estilo a este tipo de películas en donde se incluía mucha acción y aventuras, pinceladas de humor, que luego Disney lo ha llevado ya, digamos, a otros niveles más esperpénticos, pero que, bajo la dirección de Sam Raimi, se puede decir que le da un tono humorístico como más sarcástico, más irónico y satírico desde cualquier punto de vista. Luego también las secuencias de acción, como Sam Raimi las visualiza, es decir, en plan grandioso, la verdad es que Spider-Man, en ese sentido, es toda una superproducción, costó la friolera de 150 millones de dólares, y donde se puede decir que el color, la acción y el movimiento de los personajes han condicionado el resto de películas de Marvel, ya que todas ellas han tenido como referente el Spider-Man de Sam Raimi. Pero claro, es una película dirigida por un director que hasta la producción de esta película se le consideraba más, digamos, casi un autor y un director de cine independiente que un director de películas más del streaming del Hollywood clásico en lo que se refiere a superproducciones. Las producciones, ya os digo, de Sam Raimi hasta ahora, hasta la producción de Spider-Man, habían sido la trilogía de Possession Infernal, Darkman, una película también de un supuesto superhéroe, yo no lo veo así, sino como un personaje, un director, un científico que tiene un accidente provocado por una serie de mafiosos y que al final se encarga de vengarse de todos ellos. Y sobre todo esa producción tan deliciosa y encantadora que fue Oth, un mundo de fantasía ya posterior a la producción de las películas de Spider-Man. Para mí Sam Raimi es un director que en lo que se refiere a la carrera cinematográfica que ha llevado es muy parecido en lo que se refiere al estilo de filmación con un carácter y un estilo visual muy personal, por ejemplo, a Peter Jackson. Son muy parecidos, tienen muchas similitudes. Los dos empezaron en el cine de terror, cine de serie B, tira hundo un poco al gore, pero también con grandes pinceladas de humor negro. Son dos directores que luego posteriormente realizaron trilogías para ya unas productoras importantes de Hollywood, en este caso para la Columbia Pictures, en el caso de Peter Jackson para la Metro Goldwyn Mayer, para la Warner Brothers, o incluso para la Tri-Star y para la Columbia, en las dos trilogías de la Tierra Media que ha tenido. Y a Sam Raimi le ha ocurrido prácticamente lo mismo con la trilogía de Spider-Man, que ha sido en este caso para la Columbia Pictures. En ese sentido han sido dos directores de muy similares características a nivel visual. Le encantan los dos, por ejemplo, los primerísimos primeros planos, desde un ángulo de la cara un tanto deformado, para dar sensación de personajes más grotescos a lo que son los protagonistas de sus películas, por ejemplo, a la Diana Peña Albert de Brine Dead, a los protagonistas de Meet the Feebles, a los protagonistas de Mal Gusto, es decir, que fueron el mismo Peter Jackson y unos amigos suyos, pero lo que se refiere, por ejemplo, a las secuencias de cine gore, a esas salpicaduras de sangre en todo momento, los acercamientos de cámara bruscos que tiene, esos zooms tan sumamente rápidos, en contrapicado, la deformación de los rostros para darle un sentido más grotesco, es decir, visualmente son directores muy similares, en lo que se refiere a la puesta en escena visual. Yo, por ejemplo, si hubiera sido Peter Jackson, hubiera escogido a Sam Raimi desde una primera instancia para dirigir la trilogía del Hobbit. No hubiera escogido en ningún momento a Guillermo del Toro. Luego, claro, el cobarde de Guillermo del Toro se echó para atrás, pero yo hubiera llamado, evidentemente, a Sam Raimi, que es muy parecido en su estilo a, por así decirlo, a Peter Jackson, porque los dos empezaron de una manera muy similar y los dos han filmado, han rodado superproducciones para las Mayors de Hollywood, por lo tanto, que tenían que perder absolutamente nada, sobre todo Sam Raimi. Pero bueno, la elección no fue acertada y Peter Jackson fue el que realizó las películas del Hobbit que salieron ganando a mi manera de ver. Pero, centrándonos más, ya os digo, en el Spider-Man de Sam Raimi, esta película, digamos, que es 100% Sam Raimi. Es decir, esta película tiene todas las virtudes y todos los defectos de las películas de Sam Raimi. Es decir, los personajes hasta cierto punto grotescos, por ejemplo, el personaje del Duende Verde, interpretado por Willem Dafoe, que es el personaje grotesco en esta película porque Willem Dafoe, yo creo que, intencionadamente, según el estilo que tiene Sam Raimi, está un poco sobreactuado. Willem Dafoe no hace en esta película un papel ni muchísimo menos malo. Lo que ocurre es que, claro, en algunas secuencias, yo creo que se pasó un poquito de rosca en lo que la interpretación se refiere. Pero yo creo que eso no fue por culpa de Willem Dafoe porque Willem Dafoe es un director con suficiente y probada calidad y experiencia artística como para no interpretar de una manera sobreactuada sus papeles. Pero siempre en las películas de Sam Raimi, algunos protagonistas, algunos villanos, siempre se han comportado de una manera excesiva. Por ejemplo, el Bruce Campbell de Posesión Infernal y, sobre todo, el de Ejército en las tinieblas, peca un poco de sobreactuado. El personaje, el actor que interpreta a Duran Duran en... Perdón, el personaje Duran. Duran Duran es el grupo de música y un personaje villano de la película Barbarella. O sea, no tiene nada que ver. El personaje de Duran, que es el que le quema la cara con ácido, a Liam Neeson en Darkman, también está excesivamente sobreactuado. Yo creo que es una constante en el cine de Sam Raimi que algunos personajes sean un tanto grotescos. También en consonancia mucho con su puesta en escena. Porque la puesta en escena de Sam Raimi, por ejemplo, en Posesión Infernal, lo podéis ver, es una puesta en escena excesivamente exagerada. Es decir, cuando sus personajes se transforman en los zombies y todo aquello, se le ve que la interpretación de ellos está un pelín pasada de rosca. Pero yo creo que todo forma parte dentro del mismo estilo de Sam Raimi. Por lo tanto, aquí, si Willem Dafoe en esta película está un poco sobreactuado, sobreexagerado, no creo que sea para nada culpa de Willem Dafoe, sino que yo creo que es una constante dentro del cine de Sam Raimi. Lo que es el personaje de Tobey Maguire, la verdad es que no es que sea un gran Spiderman, o sea, un gran superhéroe, un gran actor. Pero sin duda, de los tres que lo han interpretado, Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland, yo me quedo de largo con Tobey Maguire, sobre todo en la segunda película, que mejoró bastante con respecto a la primera, todas sus virtudes y los defectos prácticamente los achicó. Porque Alfred Molina en Spiderman 2 ya no tiene una sobreactuación. Está muy bien comedido el personaje, la interpretación, y muy bien ajustada lo que es el papel de Alfred Molina al Doctor Octopus, que era entonces el villano de Spiderman 2. Para elección, por ejemplo, de lo que es la protagonista femenina, Kirsten Dunst, la verdad es que para mí fue una elección completamente correcta, ya que Kirsten Dunst en ese momento, al principio de la década de los años 2000, al principio del siglo XXI, estaba teniendo bastante éxito, había tenido bastante éxito con aquella película de Sofía Coppola llamada Las vírgenes suicidas, y la verdad es que en ese momento también había tenido otra interpretación bastante buena dentro del año 90, en lo que es la película de Mujercitas junto a Susan Sarandon y a Winona Ryder. Pero Kirsten Dunst aquí, la verdad es que está muy simpática. Está simpática cuando tiene que estarlo, está dramática cuando tiene que estarlo, y está realmente arrebatadora cuando tiene que estarlo. Sobre todo Sam Raimi, en una secuencia para recordar dentro de lo que es el cine de superhéroes, ya no solo de Sam Raimi, sino el cine de superhéroes en total, que es cuando en esa escena bajo la lluvia, Spiderman y Kirsten Dunst, es decir, Mary Jane Watson, se dan un beso con Spiderman boca abajo, pero en ese momento está lloviendo, y a Kirsten Dunst se le notan todos los senos, completamente bañados, porque solo tiene una camiseta muy ligera, y es una secuencia muy erótica, muy sexy, muy sensual, pero a la vez muy comedida, para dentro de lo que es la película, dentro de lo que es el cine de superhéroes. Ese toque de sensualidad que le dio Kirsten Dunst a esa secuencia, ya no lo hemos vuelto a tener en ninguna otra película de superhéroes, en ninguna otra. Es decir, yo creo que Sam Raimi tuvo en esa secuencia, en la planificación de esa secuencia, en la visualización, un toque, por así decirlo, sensual a la película, que sobre todo Kirsten Dunst, la verdad es que lo interpreta realmente magistral. Además, acordaos que en esa secuencia, la mayor parte de los planos están no en contrapicado, sino en picado, para darle más volumen, más volumen y más tamaño a los pechos, a los senos de Kirsten Dunst, que en ese momento estaba dentro de lo que es el apogeo de su carrera cinematográfica. Hoy en día, Kirsten Dunst, pues la verdad es que no ha tenido, por así decirlo, una carrera excesivamente brillante. La hemos visto en la película, la última película de Sofia Coppola, que fue precisamente La Seducción, junto a Nicole Kidman, una película bastante notable, la comentaré aquí en el canal dentro de no mucho tiempo, y la verdad es que yo creo que Kirsten Dunst se merecería una mejor carrera cinematográfica. Yo creo que es una actriz que puede dar muchísimo más de sí, y el papel de Mary Jane Watson en esta trilogía, en estas superproducciones de Hollywood, yo creo que le dio ya bastantes tablas a ella como actriz para enfrentarse luego a futuros retos. Luego tenemos también como actor secundario a James Franco, muy jovencito, al que lo hemos visto en posteriores películas de policiacas, imitando un poco al cine negro, películas de, ¿cómo os diría yo?, de mafiosos, películas de suspense, también bastantes películas de género, pero que James Franco no está teniendo dentro de lo que es su carrera cinematográfica un especial éxito. No es un actor realmente de renombre hoy en día. Más se ha pasado más a las labores de lo que es director y guionista que a lo que actor se refiere. A Tobey Maguire le vimos ya en el año 2003 en aquella película llamada Sea Biscuit, a ver si puedo yo tener la oportunidad de verla, que estuvo nominada al Oscar en aquel año, en el 2003, junto al Retorno del Rey, junto a Master and Commander, a Mystic River de Clint Eastwood y a Lost in Translation de Sofia Coppola. Pero la verdad es que hay que reconocer que el elenco protagonista que tenía esta película, Spiderman, es realmente notable. Tobey Maguire, Kirsten Dunst y James Franco, el trío protagonista, trío, también incluso triángulo amoroso, en esta película, como os comentaré, el argumento, estaba, por así decirlo, despegando su carrera cinematográfica. Y luego tenemos al villano, evidentemente el actor que tenía que tener más experiencia cinematográfica, que es Willem Dafoe, en un papel, digamos, un pelín sobreactuado, ya os digo, no por él, más por el director, más por el propio estilo del director, que por sí mismo. El argumento de la película de Spiderman, pues la verdad es que está dividido en dos grandes bloques. Al menos es como yo lo detecto. Un primer bloque donde se nos presenta a todos los protagonistas, donde están también los tíos de Spiderman, que aquí vemos que el tío Ben es Cliff Robertson, ya bastante, ya mayor, que tiene un muy breve papel, prácticamente se puede decir que es reducible a pequeños cameos, por así decirlo, pero que aporta, digamos, pues la sabiduría que le intenta transmitir, haciendo un poco el papel de padre. Y además va a ser un motivo psicológico para el personaje de Spiderman, tanto en la segunda película como en la tercera. La muerte, el fallecimiento de su tío Ben en extrañas circunstancias, que luego en la tercera película veremos que no era exactamente como Spiderman se creía y había deducido en este primer film. Este primer bloque se dedica, ya os digo, a presentar los personajes de una manera muy directa, es decir, muy rápida. Aquí se puede decir que Sam Raimi no se tira mucho tiempo en lo que se refiere a dar muchas pinceladas de sus protagonistas, ya que lo que es la presentación y la puesta en escena de ellos es muy directa. No es una presentación excesivamente visual, sino que es mucho más argumental. O sea, directamente nos metemos en el argumento de la película, pero sin hacer muchísimas filigranas visuales. Las filigranas visuales, me refiero, que ya las dejará Sam Raimi para el segundo bloque, donde ya se transformará, por así decirlo, en una película de superhéroes más al uso. Al igual que ocurrió con la de Batman Begins de Christopher Nolan, en la primera mitad de la película, vemos una presentación del personaje muy directa, en todo lo que se refiere a sus miedos, lo que se refiere a su vida, lo que se refiere a su profesión, en este caso es un estudiante, y luego a partir de un determinado hecho, donde ya él se proclama como superhéroe oficialmente, ya la película se transforma. Irá más rápida, se convertirá más en la película de superhéroes, donde tendrá que enfrentarse al villano, salvar a la chica de turno, y por lo tanto salvar al mundo. En este caso de Willem Dafoe. Es decir, que en la primera película, en la primera parte de la película, que abarca, yo diría, en los primeros 50 minutos, tenemos todos los hechos que marcarán tanto física como psicológicamente Spiderman. La picadura de la laña, la muerte de su tío Ben, el descubrimiento de que está enamorado, más enamorado de lo que crea de Mary Jane Watson, la presentación del villano en las empresas Oscorp, creo que se llamaban, con ese hecho científico, ese avance científico que transforma también al personaje de Willem Dafoe. Es decir, hasta aquí, digamos, que la película es más, por así decirlo, más original. En lo que sea la presentación de personajes. Luego ya, a partir del minuto 50, hasta el final, ya es más convencional. Es decir, ya tenemos las típicas aventuras del superhéroe. Como empieza a trabajar en el, ¿cómo os diría yo? Empieza a trabajar en el periódico, conocemos a otro personaje relevante de la película, que es un auténtico robaplanos, que es J.K. Simons. Es decir, es el jefe de Spiderman en el periódico cuando les lleva las fotografías de Spiderman, que evidentemente se las hace él. Y luego, pues toda la lucha, evidentemente, que tenemos con el personaje de Willem Dafoe, con el de Empresas Oscorp. Bajo mi punto de vista, lo que es la planificación dentro de lo que es la segunda parte de la película, en lo que refiere a las secuencias de acción, es ágil y dinámica, como pocas, dentro de lo que es el cine de superhéroes. Vemos, o prácticamente somos testigos, la cámara, es un protagonista más en el devenir de todas las aventuras de Spiderman. Vemos cómo va atrapando a los ladrones, cómo hace incluso pequeños chistes con las telas de araña que va tirando a sus enemigos. Vemos cómo va, digamos, limpiando un poquito la ciudad, así como de corrupción, de ladrones, de maleantes. Ahí es donde precisamente tiene en lugar la secuencia que os he comentado con Mary Jane Watson. Es decir, es una película en ese sentido, como os diría yo, que aunque está dividiendo sobre grandes bloques, presentación de personajes y luego secuencias de acción y desarrollo de la misma, no es muy original, pero sí es original en lo que se refiere a la agilidad, al dinamismo y a intercalar tanto secuencias de diálogos como secuencias de acción. En eso, Sam Raimi, bajo mi punto de vista, es un auténtico maestro. Ya lo vimos en El ejército de las tinieblas, lo vimos en las dos películas de Evil Dead, en Terroríficamente Muertos y en Posición Infernal. Es decir, cómo tiene una agilidad especial para incluso las secuencias de acción que sigan la trama argumental en todo momento. Por ejemplo, cuando llega el Duende Verde, Willem Dafoe, a esa gran plaza donde hay una fiesta de las empresas Oscorm, en el que evidentemente él no ha sido invitado porque se le ha despedido, pues aquí es donde empieza ya el auténtico dinamismo de la película. Tirando pues lo que son las bombas, incluso donde está precisamente su hijo y vemos que el personaje de Willem Dafoe pues tiene como una especie como de doble personalidad, todo dentro del juego del ratón y el gato, dentro de lo que son las películas de superhéroes y con los villanos en cuestión. Es decir, aquí el personaje de Willem Dafoe pues digamos que está como enfrentado a sí mismo, pero vemos una, no un homenaje, un plagio al Señor de los Anillos, las dos torres, porque Willem Dafoe tiene como dos personalidades, como Gollum y como es Meagol, que es un mismo personaje, pero ambos en un mismo cuerpo. Y vemos como hay un juego de espejos precisamente mostrando las dos caras, las dos diferencias de personalidades que tiene el Duende Verde, siendo el propietario de las empresas Oscorp, James Osborne, y luego también siendo precisamente el Duende Verde propiamente dicho. qué larga es la sombra, qué alargada es la sombra de Peter Jackson y cuánta escuela ha creado. Es decir, le plagió prácticamente todo lo que fue. Pero bueno, las dos torres ya estaba filmada, aunque seguramente alguna influencia tendría para todo ello. Pero lo que os digo es que los personajes más el villano está mejor desarrollado dentro de lo que es el segundo bloque de la película. Es una de las constantes dentro del cine Sam Raimi que incluso el villano tenga más lecturas o más personalidad dentro de la propia película que incluso el protagonista. El protagonista suele ser más unidimensional. Por ejemplo, la tía de Spiderman se lo dice prácticamente cuando ella está en una secuencia en la que ella está en el hospital cuando ha sido atacada por el Duende Verde. Dice, es que Peter, eres tan misterioso hablando sobre Mary Jane. Eres tan misterioso tanto Mary Jane como el espectador no dejan que conozcamos al propio Spiderman todo lo que cabría de conocerse dentro de una misma película. Sin embargo, el protagonista del Duende Verde, es decir, a Willem Dafoe, al personaje Willem Dafoe, le vemos de arriba a abajo cómo está desarrollado de una manera magnífica, todo hay que decirlo. Pero vamos, en resumidas cuentas os diré que Spiderman de Sam Raimi es una película que ha marcado escuela en lo que se refiere a su tono. No marcadamente adulto, bastante juvenil como un cine de ciencia ficción y de aventuras, con algunas cuantas pinceladas de humor que luego ya os digo que Disney las exageraría bastante. Pero al tratarse de un director que hasta entonces había hecho cine independiente como fue Sam Raimi se tomó más en serio el proyecto y elaboró una puesta en escena, unos colorido, un color, una dirección artística, todo en un conjunto, todo en un conjunto para dar una personalidad propia que hasta entonces ninguna película de superhéroes había tenido. Habíamos tenido películas como las de Batman de Tim Burton, las de Joel Schumacher, las de Superman de Richard Donner, pero esta película de Marvel se puede decir que ha creado escuela en lo que se refiere a la puesta en escena, en lo que se refiere a los colores de la fotografía, los colores básicos muy fuertes, las secuencias de acción ágiles y dinámicas dentro de lo que es la dosificación también dentro de lo que es el argumento. Disney ha querido copiar bastante el estilo de Sam Raimi, pero claro, Sam Raimi desde ese punto de vista para mí es inimitable, es uno de los mejores directores de cine de género de hoy en día y yo creo que es un valor a tener en cuenta. Spider-Man, ya os digo, es muy entretenida, es una película de acción y aventuras fantástica que también tiene sus puntos débiles, ya os digo, unas interpretaciones sobre todo las de Willem Dafoe un tanto exagerada y que hoy en día los efectos especiales se puede decir que a lo mejor el tiempo no ha pasado excesivamente bien por ellos, aunque es una película de gran presupuesto, pero que luego todos estos acontecimientos, todos estos aspectos se pulirían bastante en Spider-Man 2 que es una película muchísimo más redonda en su conjunto, más larga, son dos horas y media, ya os digo, con un villano más en condiciones, con Tobey Maguire creyéndose mucho más su personaje y con Kingston Dancy y con James Franco mucho más sólidos en sus interpretaciones. Para mí Spider-Man 2 es una de las mejores películas de superhéroes de la historia, es un film redondo, prácticamente redondo en todos sus aspectos y es una película que para mí está muy cercana a la obra maestra. Pero por el momento nos vamos a quedar con esta película del 2002 de Sam Raimi, una película muy entretenida, una película para visualizar toda la familia porque es una película de gran entretenimiento, es entretenimiento puro y duro y buen entretenimiento porque está filmado por un autor que es Sam Raimi, uno de los mejores directores, ya os digo, de cine de género de hoy en día y espero que desde el 2013 que nos brindó Oz, un mundo de fantasía para Disney, espero que dentro de poco nos pueda brindar otra película aunque sea la cuarta parte de Posición Infernal, quién sabe, pero yo animo a Sam Raimi desde aquí a que nos brinde otra de sus espectaculares películas que yo por lo menos estoy esperando como agua de mayo y seguro que a todos nos sorprenderá. Hasta ese momento os dejo por con Spiderman, con Tobey Maguire, con Kirsten Dunst y con Willem Dafoe en los principales papeles protagonistas. Una película muy entretenida. Yo, de una escala del 1 al 10 le daba un 7,5. Es una película notable en su concepción, ya os digo, con algunos pequeños fallos a nivel interpretativo y algunas sencilleces dentro de lo que es el apartado técnico, pero es una película muy notable. Todo hay que decirlo. Hay que ser bastante sinceros en este sentido. Spiderman de Sam Raimi no es una de mis películas favoritas en lo que a temáticas superhéroes se refiere, pero tengo que reconocer que es un film muy bueno en su concepción, original en su puesta en escena y con unos intérpretes que hacen, para ser la primera superproducción así de cines superhéroes de Marvel, un trabajo encomiable. Espero que os haya gustado la crítica, espero que os le deis al like, que os suscribáis al canal, que le deis acá a la campanilla para que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos y sobre todo, si queréis, por supuesto, hacerme preguntas sobre esta película, sobre la trilogía Sam Raimi, sobre Sam Raimi o sobre la historia del cine en general, no os olvidéis, perdón, no os olvidéis, enviadme vuestros correos a criticascinefilas40 arroba gmail punto com, repito, criticascinefilas40 con número todo junto arroba gmail punto com. Mi próximo vídeo o uno de mis próximos vídeos será de preguntas y respuestas. Hasta mañana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.